Saludos, soy Adalimas de Adalimas.com y en el día de hoy te quiero mostrar la nueva academia del Dream Team 2.0. Bueno, esta academia la manejamos cuatro personas, una servidora Adalimas, Yadira Monroy, Carmen Alvarado y Ángel Ramírez. Y te quiero mostrar qué tenemos aquí para ti. Bueno, en primer lugar, esto es para ti si tú eres un emprendedor de negocios online o de negocios multinivel. En ambos escenarios tú te puedes beneficiar del contenido que tenemos dentro de esta academia. Porque tenemos entrenamiento específico para personas que están en multinivel o mercadeo en red que quieren aprender cómo desarrollar su marca personal y cómo aprovechar las ventajas del internet y de las nuevas herramientas de internet para hacer crecer su red de mercadeo. Imagínate poder tener un equipo en cada país donde se encuentre tu empresa de mercadeo en red. Eso sería espectacular. Yo creo que eso es lo que deseamos todos. Entonces, también poder convertirte en ese líder reconocido que eso lo vas a lograr creando una marca personal en internet. O sea, ser ese líder que reconocen en otros países, obtener altos rangos en tu empresa multinivel. Pues eso lo puedes lograr si aprendes a usar las herramientas y la estrategia de marketing correcta para desarrollar una red en cada lugar donde se encuentre tu empresa de mercadeo en red. Ahora bien, si tú eres un emprendedor de negocios por internet, ya sea que estás en un sistema de afiliados, ya sea que tú estás vendiendo infoproductos, ya sea que tú vende tus servicios profesionales, por ejemplo, eres un coach, domina bien el tema de las ventas, eres un asesor de ventas, estás en bienes raíces, eres un agente de seguros, o sea, un profesional que ofrece un servicio de valor al mercado. O sea, también puedes usar el internet para atraer clientes, porque mira, en cualquiera de los escenarios que tú te encuentres, hablando de negocios, ¿verdad? Tú necesitas tener un mecanismo para tú atraer clientes a tu negocio, porque si no, no tienes un negocio. Si no tienes clientes, si no tienes prospectos, o sea, personas interesadas en tu negocio, en tus servicios, pues no tienes negocio, porque todo negocio necesita clientes y hay que aprender ciertas técnicas, ciertas tácticas para atraer esos clientes hacia nosotros. Y el internet no tiene barreras, no tiene fronteras, o sea, la inversión es mínima en publicidad. El internet te permite a ti llegar a esos mercados donde tú no puedes llegar de manera presencial, ya sea por el costo de transportación, porque no tienes una visa para estar viajando a diferentes países, no tienes los medios económicos para hospedarte dos y tres meses en un país, para ir a desarrollar la red allí de manera presencial y después moverte a otro país. Y realmente, pues, el internet te permite tú crear equipos en diferentes países de manera muy sencilla. Es cuestión de que aprendas a hacerlo, siga los pasos. No es fácil, no te confunda, no es fácil, pero sí es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque te voy a entregar un sistema de pasos que es probado que ya hay personas obteniendo resultados aplicando este sistema de pasos y tú lo único que tienes que hacer es replicar el sistema. Y de igual forma, si eres coach, que vende tus servicios, eres un profesional, pues también te voy a enseñar cómo tú vas a atraer clientes para tu negocio. Y bueno, en esta escuela del Dream Team 2.0, como te mencioné al principio, habemos cuatro mentores. Somos cuatro personas que nos encargamos de crear el contenido que ya tenemos los resultados de lo que te vamos a enseñar. ¿Ok? No estamos hablando por hablar, no te voy a decir que hagas algo que yo no he hecho. O sea, lo que te voy a enseñar es porque ya yo lo hice, porque tengo resultados haciéndolo y son demostrables los resultados. Así que, lo primero que hay que hacer aquí en esta escuela es comenzar por el nivel básico. Tienes que ser un aprendiz y te tienes que dejar guiar. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a dejarte guiar, pues te digo que esta escuela no es para ti. Esta academia no es para ti. Esta academia es para personas que son humildes, que saben que necesitan ayuda y que se van a dejar guiar. Porque si ya tú lo sabes todo, pues mira, crea tu propia escuela y ponte tú a capacitar. Así de simple, te lo digo, de sencillo. Así que, esta escuela es para personas que se quieren dejar guiar y se quieren dejar entrenar y son aprendiz. ¿Ok? Y lo primero es comenzar por el nivel básico. En el nivel básico te voy a enseñar qué mentalidad tú debes de tener para tú ser un emprendedor exitoso. Es muy importante la mentalidad con la cual tú desarrollas cada proyecto. O sea, eso es, te puedo decir que el 90% del éxito, la mentalidad. Todo aquí está en videos tutoriales. Hola, ¿qué tal? Aquí sale el video donde Yadira te va a dar una orientación de cómo debes de blindar tu mente. ¿Ok? Voy a ir hacia atrás para seguir mostrándote el contenido del nivel básico. Si ves a tu derecha, tenemos varios niveles, pero vamos por paso. Estamos en el nivel básico. Entonces, aquí dice, conoce tu estrategia de marketing. Aquí te voy a enseñar la estrategia de marketing que tú debes de tener en internet. O sea, cuáles son esos pasos que tú debes de seguir para que tú inicies tu estrategia en internet. Aquí está el video donde te explica cuál es la estrategia que tú debes de tener en internet. ¿Ok? Vuelvo atrás. Además, aquí te voy a enseñar cómo vas a llevar tu negocio al internet. Porque ya tienes, si ya tienes un negocio, si ya tú tienes tu negocio de mercado en red, si ya tú tienes tu negocio de coach, si ya tú tienes tu negocio de asesor, o sea, ya tú tienes un servicio de valor que tú ofreces al mercado, pues entonces aquí yo te tengo que enseñar cómo tú vas a traspasar todo ese conocimiento que ya tú tienes, cómo tú lo vas a traspasar al internet, cómo tú lo vas a traer al internet. Entonces, te voy a enseñar cómo llevar tu negocio al internet. Y recuerda, cuando hablo de tu negocio, tu negocio eres tú. Tú eres tu negocio. Entonces, llevar tu negocio al internet. Este video te va a enseñar cómo hacerlo, paso a paso. Si ya tú estás en nuestra escuela, porque este video lo voy a enviar, o lo estoy enviando a toda mi lista, y a mis clientes, y a mis estudiantes. Si ya tú estás en la escuela del Dream Team 2.0, en la academia, también esto te va a ayudar para tener una guía de cómo arrancar. Ok, aunque hacemos reuniones de lunes a viernes, siempre orientamos a los nuevos afiliados, pero este video también te va a ayudar para que tú lo tengas ahí y para que tú sepas, ok, estoy en el nivel básico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues esto. Bueno, entonces, estoy en el nivel básico. Otra cosa que va a aprender en el nivel básico es cómo comenzar, ¿verdad?, con tu sistema de pasos. Todo tiene un sistema de pasos. No puedes pretender ir al paso 5 si no has pasado el 1. Así que, por favor, por eso te digo que tienes que ser bien entrenable. Este es el sistema de pasos que tú vas a seguir en tu nivel de principiantes, ¿ok? Te vamos a enseñar cómo identificar tu nicho de mercado. Porque si tú no sabes a quién tú le vas a hablar, a quién tú quieres ayudar, pues tenemos un problema que hay que resolver. Porque tú tienes que saber a quién tú quieres ayudar con tu conocimiento, a quién tú le resuelves un problema. Tenemos que definir eso muy bien y definir tu nicho de mercado para saber a quién tú le vas a apuntar. Porque no le puedes tirar a todo el mundo. Tú tienes que saber con quién tú quieres trabajar, qué tipo de personas tú quieres en tu equipo. O sea, ¿cuáles son esas características que tiene ese prospecto ideal para ti? Esa persona con la cual tú te sientes cómodo trabajando. Y esto también aplica a los coaches. Yo doy servicio de coaching privado y yo tengo un perfil definido de quiénes son las personas que califican para recibir mis servicios de coaching. Porque yo no quiero hablar con todo el mundo y yo no quiero darle mi coach a todo el mundo, porque no es para todo el mundo. Así que eso te vamos a enseñar cómo hacerlo. Y como estamos en internet, tienes que aprender a manejar las redes sociales. En tus primeros pasos en las redes sociales es crear tus perfiles en las redes sociales. Ok, tu página de fan de Facebook. Aquí te enseño cómo crearla, cómo abrirla, cómo abrir tu canal de videos en YouTube. Si ya tú tienes tus perfiles de redes sociales, pues perfecto. Te recomiendo que tenga perfiles en las redes sociales en las cuales tú utiliza. Mayormente en mercadeo en red, en multinivel, los coaches, la mayor red social que utilizamos es Facebook, canal de videos en YouTube. Y también en LinkedIn puedes usarla porque ahí tú puedes prospectar personas muy profesionales para tu negocio y para tus servicios. Principalmente si eres un asesor de ventas o eres un coach de vida, ayudas a un profesional independiente. LinkedIn es muy bueno para tú trabajar con personas profesionales. Hay que definir bien quién es tu nicho de mercado y qué tú ofreces al mercado. Luego que hagamos eso, yo te voy a recomendar cuáles son las redes sociales que más te convienen. Y aquí tenemos unos bonos, ¿verdad? Para el nivel básico. Tenemos varios bonos para el nivel básico. Algunos son creados por nuestro pilar mentor de esta academia, el Dream Team 2.0, que es el señor Luis Font, quien es mi mentor también directo y mi asesor de ventas. Así que tengo lo que Luis dice, eso tiene un peso muy grande. Luis es una persona que ha obtenido excelentes resultados en los negocios y los sigue obteniendo en los negocios tradicionales, tanto en mercadeo en red como en negocios tradicionales. Así que vale la pena escucharlo. Así que te lo recomiendo que si ya tú estás en la escuela, en la academia del Dream Team, pues revisa estos bonos porque te van a ayudar. Y bueno, hemos terminado con lo que es el nivel básico de la academia del Dream Team 2.0. Si tú estás aquí en serio y tú le pones todas las ganas, esto tú lo puedes hacer en un mes. Ya tú puedes salir del nivel básico, ¿ok? Y para tú tener acceso a esta escuela y ser parte del nivel básico, solamente tienes un costo de 20 dólares mensuales. Para tener acceso al nivel básico, tienes acceso a un grupo privado en Facebook, donde interactuamos con los clientes y los estudiantes, los afiliados. Entonces, tenemos también un calendario que se publica en el grupo privado, del calendario de capacitación. Y tú tienes acceso a capacitación grupal, ¿ok? Tienes acceso a la capacitación de grupo, de equipo en el nivel básico. Y con solo 20 dólares mensuales, tú tienes acceso al grupo privado y de la capacitación grupal, a la cual tú tienes acceso, es auditoría de blog y hangouts para nuevo. Porque con estos 20 dólares mensuales, también te damos un blog dentro de la plataforma de blogging viral que utilizamos, que es la plataforma de Wasanga. Si ya tú tienes un blog, también puedes venir aquí, ¿ok? Si ya tú tienes tu blog, pues mucho mejor, porque ya tú tienes cierto grado de experiencia manejando blogs. Y entonces, pues, se te va a hacer mucho más fácil comenzar a aplicar todo lo que vas a aprender aquí en el nivel básico. Aquí en el nivel básico te enseñamos también cómo configurar tu blog de WordPress, cómo manejarlo, configurarlo. Así que, porque los blogs que ofrecemos dentro de la plataforma de Wasanga, esos blogs son en WordPress. Así que, si ya tú tienes un blog, lo que tú aprendas aquí, tú lo puedes aplicar a ese blog que ya tú tienes. Y si no tienes uno, pues mira, no hay problema. Utiliza uno dentro de nuestra plataforma. Eso sí, tienes que comprar tu dominio propio, porque recuerda, que aquí te voy a enseñar a crear tu marca personal. Te voy a enseñar a promoverte tú y a darte a conocer, por lo cual necesitas un dominio con tu nombre y apellido. Que tu dominio, por ejemplo, mi dominio es adalimas.com. Pues tú necesitas tener tu propio dominio con tu nombre y apellido.com. Si no lo has comprado, no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, que yo tengo el video tutorial donde te enseño cómo comprar tu dominio y cómo redireccionar tu dominio a tu blog, ¿ok? Bueno, hasta aquí es lo que vas a recibir en el nivel básico. Voy a grabar ahora lo que vas a recibir en el nivel intermedio. Así que, si te interesa ver lo que vas a recibir en el nivel intermedio, pues sigue conmigo. Entonces, vámonos. Ahora te voy a explicar lo que vas a recibir en el nivel intermedio. Aquí me voy a la derecha. Niveles de entrenamiento. Voy a buscar el nivel intermedio. Aquí estoy. Bueno, ya pasaste del nivel básico, ya pasaste de kinder. Ya estás ahora en primer grado. Entonces, en el nivel intermedio, mira, vas a aprender, te voy a dar una introducción a lo que es un embudo de marketing. ¿Qué es un embudo? Es el proceso de venta por el cual va a pasar tu prospecto, ¿ok? Mira, si tú tienes un prospecto, tú tienes un suscriptor, como se le dice en internet, un nuevo suscriptor en tu lista. Tienes suscriptores, personas que se están registrando en tu lista, ¿verdad? En tu página de captura. Entonces, esa persona tiene que recibir un seguimiento de tu parte, ¿verdad? Entonces, eso es un proceso. Porque el seguimiento, ¿qué quiere decir? Seguimiento, que tú lo vas a seguir. No es que lo contactaste hoy y ya murió allí. No, si hoy no se hizo, no se convirtió en tu cliente o en tu socio, no compró ni tus productos ni tus servicios, pues tú lo dejas tranquilo, pero esa persona va a seguir el proceso del seguimiento y demás. Y puede ser, lo más probable, que así es, que la persona en el 20 o 30 acercamiento, pues tome la decisión de compra. Y no lo tienes que hacer tú de manera manual. No es que tú vas a estar 30 veces llamando a las personas todos los días. No. Esto se hace de manera automatizada. O sea, se crea una secuencia de correos electrónicos para que la persona los reciba cada día. Entonces, en este video donde dice introducción a tu embudo de marketing, te vamos a enseñar lo que es un embudo de marketing. ¿Ok? Y no solamente eso. Te voy a enseñar cómo crear el embudo. Es más, te lo voy a entregar creado. Es cuestión de que tú solamente copies y pegues. Entonces, porque como estás comenzando, yo sé que todavía no tiene la destreza y habilidad desarrollada de redactar correos electrónicos que sean impactantes, que capten la atención, que toquen emociones. Pues yo te los voy a entregar. Te voy a entregar una secuencia de nueve correos electrónicos y te voy a enseñar cómo ponerlo en tu sistema de autorespondedor. Aquí te voy a enseñar cómo comprar tu sistema de autorespondedor. Que el sistema de autorespondedor el primer mes es gratis para que tú lo pruebes si te gusta y los resultados que obtengas. Entonces, luego del primer mes, tienes que pagar 20 dólares mensuales. Y eso es un servicio aparte que se contrata. En el mercado existen diferentes sistemas de autorespondedores. Tú puedes hacer tus propias investigaciones. ¿Ok? Dentro de la Academia del Dream Team 2.0, te recomendamos dos que son los que nosotros conocemos y manejamos. Y de los cuales hemos creado tutoriales para que tú también lo puedas manejar. Entonces, aquí te voy a enseñar cómo crear tus primeras cartas de ventas. Porque recuerda que todo esto es parte del embudo. Porque la persona se registró en tu lista, ¿verdad? Ya quedó registrado en tu sistema de autorespondedor. Ya quedó aquí en tu sistema de autorespondedor. Pero la persona va a recibir un seguimiento y va a llegar un momento que tú también le tienes que hacer una propuesta de negocio. Venderle. Porque si no vendes, no vas a ganar dinero y entonces no tienes un negocio. Tú no quieres persona en tu lista para estar entreteniéndolo. Así que el que no compra, pues bye bye. Así que hay que vender también. Pero en su momento, no vas a abordar a la persona así quererle vender acabándolo de conocer. O sea, cuando te hablo acabándolo de conocer es acabando de registrarse a tu lista. Así que es un proceso. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, tenemos, como te dije al principio, trabajamos dos nichos de mercado. Tenemos un embudo creado para las personas que están en multinivel y mercado o en red. Le entregamos el embudo. Le entregamos la secuencia de los nueve correos. Y también hemos creado un curso genérico para las personas que están en multinivel. No se habla de ninguna compañía porque recuerda que te vas a promover tú. Entonces, ese curso genérico tiene ocho videos de entrenamiento con su ocho correos electrónicos. Y te enseño cómo ponerlo en tu sistema de autorespondedor para que tú entregues ese curso como carnada. Lo vas a entregar de manera gratuita en tu blog para que las personas se incentiven y se motiven a dejar su nombre y su email. Y cada persona que deje su nombre y su email en ese curso, te está enviando a ti un mensaje. Te está diciendo a ti, mira, me interesa lo que tú estás haciendo. Me interesa el multinivel. Porque si se registró para recibir ese curso, es porque le interesa. Así que, y lo mismo para negocios en internet. El embudo para negocios en internet también está creado. Te enseñamos cómo integrarlo a tu blog, cómo programar todo. Aquí todo está hecho en videos tutoriales. No tienes que hacer nada. Si no tienes un curso creado, no te preocupes que aquí vas a tener uno para que ese embudo vaya trabajando mientras tú creas tu propio curso. Entonces, ¿cómo se capturan los datos de la persona en internet? Pues a través de una página de captura. Aquí te enseño cómo, qué es una página de captura. Te enseño qué es una página de captura y te voy a enseñar, y más adelante, esto es una página de captura. Aquí la persona deja su nombre, su correo electrónico y le da a este botón para ir al primer video. ¿Ok? Entonces, estos videos yo te voy a enseñar cómo tú lo vas a montar en esta página. Cómo tú vas a crear tu página para que cada persona que deje su nombre y su email comience a recibir tu seguimiento. Así que no te preocupes, todo está digerido. Entonces, te vamos a enseñar cómo comenzar a promover tu embudo. Porque tienes que hacer publicidad, tienes que dar a conocer que tienes tu blog listo, que tienes un embudo, que tienes un curso gratuito. Tienes que promoverlo para que la persona llegue y se registren y entren a tu seguimiento o entren a tu embudo. Entonces, también te voy a enseñar cómo hacer la publicidad básica para comprar tráfico en Facebook. Y tenemos unos espectaculares bonos también para el nivel de principiante. O sea, porque todavía dicen, estás en nivel intermedio, pero todavía eres un principiante. Ahora estás en primer grado. O sea, ya te aprendiste los números, las letras en Kinder, en el nivel básico. Ahora vas a aprender cómo sumar y restar. Aquí en el nivel intermedio. Entonces, te vamos a enseñar cómo crear videos para que crees tu marca personal. Cómo crear contenido para tu blog. Cómo escribir esos artículos. Cómo hacer esos videos. Te damos unos tips aquí para multinivel, también muy bueno, de prospección multinivel. Yo particularmente me especializo en lo que es prospectar en internet, prospectar online. Lo hago muy bien, gracias a Dios. Y he obtenido excelentes resultados haciéndolo. Así que aquí te vamos a enseñar todo eso en el nivel intermedio. Bueno, y ya hemos terminado con lo que es el nivel intermedio. Entonces, ¿cómo tú puedes ser parte del nivel intermedio? Bueno, ya pasaste del básico y ahora estás en el intermedio. Para ser parte del nivel intermedio, pues necesitas tener tu blog en nivel básico, ¿verdad? Porque sin el blog, pues, ¿dónde vas a aplicar todo lo que vas a aprender aquí? Y no importa, puedes tener tu blog con nosotros dentro de la plataforma de Wasanga o puedes tener tu blog aparte. Pero como quiera, para ser del nivel básico, tienes que pagar los 20 dólares mensuales. Y en el nivel intermedio vas a pagar 99 dólares mensuales. Entonces, 99 dólares mensuales que te va a incluir todo esto que te va a demostrar. Y te va a incluir otros cursos aparte que tenemos dentro de la plataforma de Wasanga porque son complemento de lo que tú vas a aprender acá. Los cursos que tú vas a recibir dentro de la plataforma de Wasanga son cursos de puro marketing. Todo es marketing. Aquí en el Dream Team hemos hecho un... Hemos creado capacitación para personas que están específicamente en mercadeo en red y para personas que están en marketing. ¿Por qué lo hicimos? Porque atraemos muchas personas ya que nosotros, los mentores, venimos del mercadeo en red y las ventas directas. Mucha gente nos sigue desde que estábamos haciendo multinivel. Pues entonces, tenemos muchos seguidores y muchos afiliados dentro de Wasanga que están en mercadeo en red. Y realmente, entraron a Wasanga por nosotros y para que le enseñemos cómo hacer crecer su multinivel. Y nosotros nos sentimos mil por ciento comprometidas con esas personas. Y por eso hemos creado entrenamientos específicos para gente que está en mercadeo en red. Para que no se me desenfoquen con otro negocio ni con marketing online. O sea, sus entrenamientos son específicos para mercadeo en red. Así que si tú eres una de esas personas que solamente te quiere capacitar con estrategias de marketing multinivel para hacer crecer tu negocio de mercadeo en red, pues estás en el lugar correcto. Ahora bien, si tú me dices, Ada, no, yo quiero aprender marketing online y quiero monetizar mi conocimiento de marketing online en internet. Pues perfecto, te enseño cómo hacerlo también. Bien, entonces, para ser parte del nivel intermedio son 99 dólares mensuales, lo cual te da acceso a tu blog, a tus entrenamientos de marketing, a tus cursos de marketing dentro de la plataforma de Wasanga. Más a todos los entrenamientos que tenemos aquí en el nivel intermedio. Todos estos entrenamientos. También tienes acceso a una sala de conferencia para hacer tus entrenamientos de equipo, tus entrenamientos privados, reuniones de tu equipo. Y tienes acceso también al grupo privado en Facebook. Y también tienes acceso a los entrenamientos de este programa que es para principiantes todos los días. De lunes a viernes, damos entrenamiento grupal durante una hora de lunes a viernes. Regularmente es a las 8 p.m. hora de Miami. Ok, aquí de manera grupal te enseñamos cómo aplicar todo lo que tú vas a ir aprendiendo. Así que este, hasta aquí estamos en el nivel intermedio. Así que si quieres el parte del nivel intermedio, aquí debajo va a haber un botoncito donde tú haces clic en ese botón y vas a ser redirigido a un formulario. Tienes que completar el formulario, un formulario como este. Ok, entonces va a ser un formulario como este. Te voy a mostrar. Este es el formulario al cual tú vas a hacer redirigido cuando hagas clic aquí abajo. Aquí dice 99 con 97, es lo que tú vas a pagar. Entonces aquí dice título del blog. Aquí dependiendo tu profesión, dependiendo a qué tú te vas a dedicar en tu blog, dependiendo a quién tú ayudas, es el título de tu blog. En mi caso, pues yo le puedo poner mentora de marketing online, ¿verdad? Le puedo poner, si estás desarrollando tu negocio de mercadeo en red y te quieres dar a conocer en el nicho del mercadeo en red, pues entonces aquí tú le pones asesor de negocios multinivel. El nombre de usuario va a ser tu primer nombre y tu primer apellido. En mi caso es Ada Limas. Va a ser, recuerda bien, tu primer nombre y tu primer apellido en letras minúsculas y sin espacio. Así todo juntito. En mi caso es Ada Limas. Entonces aquí tú vas a escoger tu contraseña. Debe estar muy pendiente la contraseña que tú escoge. Vuelve y repite la contraseña. Te recomiendo que luego guardes la contraseña en un bloque de notas. Aquí vas a poner tus datos de contacto, tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico, el país donde tú te encuentras. Aquí la información de tu pago. Tarjeta de crédito, si está nombre tuyo, el número de la tarjeta de crédito, la fecha de expiración. El C, BB, esos son los tres números que están en la parte posterior de tu tarjeta de crédito. O sea, en la parte de atrás de tu tarjeta de crédito hay tres numeritos. Vamos a verlo aquí. Dice que es esto. Mucha gente se me quedan pillados aquí. No me quiere abrir, pero es los numeritos que están en la parte. Ah, porque como no he puesto ningún... Ok, pero si miras tu tarjeta por detrás va a ver que al final hay tres números. Esos son los números que van aquí. Ok, aquí estás realizando una compra por el 99.97, lo cual te va a dar acceso al programa de principiantes y al nivel intermedio del área de entrenamiento del Dream Team 2.0. Le da comprar ahora y listo. Si no tienes tarjeta de crédito, puedes ver aquí otras alternativas de pago. Ok, puedes pagar por Western Union. Entonces, si necesitas pagar por Western Union, pues contacta con la persona con la cual te va a afiliar, ¿verdad? Si te va a afiliar conmigo, en este caso, con Adalimas, pues entonces tú me escribes un email y me dice que te envíe las instrucciones para pagar por Western Union. Ok, así que hasta aquí estamos con lo que es el nivel intermedio de la Academia Dream Team 2.0. Ok, entonces voy a hacer otro video donde voy a mostrar lo que es el nivel avanzado, el nivel profesional y el nivel elite. Este video lo voy a dejar hasta aquí para que no salga tan largo. Así que, pero estate pendiente a mis correos porque te voy a enviar el otro video donde te voy a explicar a qué tú tienes acceso cuando estás ya en el nivel avanzado, profesional y el nivel elite. Ok, así que te envío un fuerte abrazo, se despide Adalimas de Adalimas.com. Bye, bye.